hola a todos muy buenos días muy buenas tardes es que no sé ni cuándo voy a poner este vídeo ya os dije que los vídeos ahora iban ahí según iba pudiendo yo editarlo y eso vale mira este año yo pues empecé a hacer mis manualidades para la decoración de aquí de navidad y y llegó un momento que empezó a a hacerme cada vez más difícil ya sabéis todo por lo que estamos pasando en mi familia si no lo sabéis yo aquí no voy a hablar vaya a los vídeos donde lo explico pero esta navidad va a ser diferente muy diferente pero bueno yo dije que hacía las cosas de navidad he comprado cosas como habéis visto en los vídeos de compra y eso he puesto largo de navidad me está costando mucho trabajo pero aunque sea tarde lo estoy haciendo quería daros las gracias por los comentarios tanto de aquel vídeo como de todos los demás la villa la villa navideña que ahora mismo no sale porque estamos con el árbol pero la villa navideña me habéis dicho que os ha gustado que os ha gustado bastante a mí también yo también estoy muy contenta de lo que he hecho y ahora pues toca largo las que me conocéis de otro año de la decoración de navidad sabéis que yo formó el 2 de mayo para montar el árbol esta vez lo tenemos en otro lado acordáis que siempre lo pongo digo allí porque siempre está entre los dos muebles porque aquí tenía yo en toda esta parte tenía yo las cosas de manualidades bueno pues como esto se ha quitado y se ha pasado a otro dormitorio por ahora lo tengo aquí el árbol de primera hora yo quería ponerlo en este lado de aquí que es donde está donde está la villa pero qué pasa esa persiana se me ha roto ni sube ni baja y ahora hay que quitar la persiana entera para acoplarle un cacharro nuevo yo de esto no entiendo porque se ha roto no es ni la cuerda ni nada es el cacharro que hay arriba entonces qué pasa que yo aquí tenía mi sillón lo tenía que pasar aquí esto ya lo veréis cuando haga el tour como se suele decir de toda la casa por navidad total que lo he tenido que poner ahí por el simple hecho de que yo tengo que abrir esta ventana de abajo para que mi gala vea la calle si ponía el árbol en este lado esa persiana esta de aquí que tengo aquí una silla en medio esta persiana que veis por abajo que también está esta no la que está detrás mía no esta persiana no se puede levantar si abría es la parte de abajo la gala no veía la gala en mi perrita y claro como es parte de la familia hay que pensar en ella también entonces vamos a decorar el árbol y no me enrollo está ahí más o menos lo vaya a ver he tenido que dejar la mesita está porque ahí es donde pongo los enchufes y todo y la tengo que dejar y aquella tabla que veis ahí atrás es la tabla de un ropero pero sabéis por qué la he puesto porque está todos los cables del wifi ahí hay una mana de cable y digo para que no lo vean feo pues puesto esa tablita ahí bueno pues que el árbol después enseñaré lo que he hecho abajo lo he tenido que poner en acto como otro año hay os voy a enseñar mi unidad aquí tengo las bolas y me falta me dejaba allí en el cuarto bolas hay yo sé que si yo muy mala yo lo sé porque dije esta navidad voy a utilizar el verde pero ustedes que soy muy lista casi todas casi todas lo habéis acertado el verde lo he utilizado si visteis la villa y si no vais cuando veáis este vídeo y veis la villa si veis la villa tiene verde porque tiene arbolito mi árbol es verde que no he dicho toda la verdad pues también que no he enseñado las bolas que he estado haciendo ni nada de lo que he hecho pues también que ya lo vaya a ver bueno os voy a enseñar una bola esto es una bola transparente tiene dos piezas veis por ahí que tiene la rajita o tiene dos piezas yo la he pintado por dentro de blanco con pintura la tiza la he pintado por dentro después la he cerrado y ahora la voy a coger que quería decorar la más sí creo que una la decoré más veis en la tira le puse esto de aquí que una como unas perlitas planas y para esto quería yo la voz pero como empecé a sentirme mal empecé a eso a sentirme mal pues no la terminé por eso me daba igual la boca que estuviera despelucha que no estuviera despelucha pero al final no he podido no he podido y se me ha venido el tiempo encima y digo por la primera idea que era la bola tal cual de la bola tengo varias varias creo que tengo tres y voy a encender el pino para que lo veáis y vamos a empezar mirad ya lo he encendido qué os parece vamos a empezar a poner bolas que esto me llevo un rato voy a mirar de lejos a ver dónde voy poniendo las más grandes las más grandes las voy a ir metiendo a ver cómo queda al final ha ido por los ganchos porque tan tan para adentro mirad son estos de aquí no lo vaya a ver con el árbol en verde está pero en todo aquí en todo en todo y y y y y i i i i i i i ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya creo que con esas bolas de esa clase ya va bien. Ahora, tengo aquí estas bolas que es como de peluche o que imita como que está nevado o algo. Tengo esta que la hice el año pasado que es de purpurina y tengo estas que las compré el año pasado, o no me acuerdo de dónde. Voy a ir poniendo de las chiquitas. Ya le he puesto todas las bolas, las que he hecho, bueno me han quedado algunas que después ya os digo, las que he hecho y las que tenía en la caja del año pasado. ¿Qué queda en muchos huecos? Yo lo sé, pero ahora vamos a hacer una cosa a ver si sale. Voy a probarla yo y si sale os la grabo. Mirad, estoy haciendo una cosa que no sé si me gusta o no me gusta. Con una tela de esta, no me acuerdo ahora cómo se llama, a ver cómo se llama esta tela, de esta transparente finita, he cortado tiras, la he doblado y ahora la cojo por el centro y hago así como un pañuelito. Y esta, dónde, 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 dónde te pongo. Y la abro, y la abro un poquito. Es que no sé si me gusta o no me gusta. Que os estoy diciendo, que no sé si me escucháis, que no sé si me gusta o no me gusta, no lo sé. Yo la estoy poniendo, ¿veis? Cortado a una tira larga. Tur, tur se llama esto. La he doblado, porque mi idea era otra pero no me salió. La verdad, mi idea era, os lo voy a decir, esto así y ahora una piña en el centro. Esto más chico. Esto es una cosita así de chico y una piña en el centro. No tan largo. Cortarlo más chiquito y una piña en el centro y meterla. Pero esto lo tenía yo que haber hecho antes, porque tenía que haber cortado esto más chico, haberle pegado aquí, vamos a ver, haberle pegado aquí la piña y aquí haberle puesto algo con silicona para haberla cogido. Lo he hecho ahí con un trocillo chico que tengo por ahí, como si esto lo doblaramos más. ¿Veis? Que quedara una cosa así, bien puesta, claro. Y la piña, pero que no. Que como no lo he hecho, pues a tomar viento a la farola, como se dice aquí. Yo no sé por ahí cómo se dice, aquí se dice a tomar viento a la farola. Pues estoy haciendo estos pañuelitos y donde me, aquí. Ustedes a lo mejor pensaban ahí que iba a ser un árbol como otro año. Todo adornado de todo, de flores, de esto, de lo otro, con flores, con flores, con bolas de dos colores. Porque no, este año yo quería esta clase de árbol, que se viera más, es que estoy haciendo esto malamente. Que se viera más lo que es el árbol, a pesar de que le estoy metiendo de todo, pero de todo blanco. Yo quería una cosa así. Vamos, aquí. Aquí no. He visto un hueco, pero ahora no sé dónde lo he visto. Aquí. Que se me ha ido la bola. Ahora no sé dónde estaba puesta. ¿Acordáis del lazo que compré? Pues lo voy a poner en la punta. ¿Qué os parece? Y ahora, por último, yo no le iba a poner nada al árbol. Iba a hacer todo verde. ¿Os acordáis? Las pinté de blanco. Y vamos. ¿Qué os parece? ¡Gracias! 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 Mirad, le he puesto todas las que tengo. Ahora miraré el árbol de lejos a ver si ha quedado hueco, ha quedado mucho hueco o no ha quedado. Arriba le he puesto el lazo como he podido, porque yo en lo alto de una escalera como que no. Y ha quedado así. Le quité las luces porque es que no veía... Ah, no veo. Voy a poner derecha. Que no veía con tantas luces. Y las ramitas blancas son las que son y ya está. Y no hay más. Voy a encender las luces. Voy a mirar lo primero desde lejos a ver si hay algunos huecos. Y ahora seguimos. Mirad, estas dos bolas son igual transparentes, pero esta le eché cola por dentro y le eché como si fuera nieve. De estas que venden en paquetes. Y esta le eché cola por dentro también y le eché purpurina. Y se ve así. No sé si al final eso se va a quedar así o lo pondré de otra manera. Ahora mismo se va a quedar como está. Me voy a sentar aquí para explicaros. El árbol tiene una caja con libros, como siempre. Y la forré... ¿Con qué la forré? Con la mantita. Con la mantita. La boa espeluchada. ¿Acordáis de la boa espeluchada? Con la boa espeluchada. Y esto de aquí. Lo de abajo del top. Que era lo que yo tenía para ponerle a la villa. Pero se lo puse. Y las farolitas. Y los animalitos. Se me borcaban. Y no las utilicé. Le tengo que dar allí un poquito. Un poquito para allá. Pero bueno, ya lo prepararé todo bien. Tengo que poner bien las cortinas. Las cortinas están lavadas. Están colgadas. No se le han quitado las arrugas. Pues así se van a quedar. Y eso de ahí se tiene que quedar ahí. Porque el enchufe, si no, tiene que estar en el suelo. O lo mismo lo quito y pongo el enchufe por detrás de la tabla. No sé. Pero este es el árbol de Navidad de este año. Ahora voy a apagar todas las luces. Para que lo veáis todo encendido. Voy a bajar las persianas y eso. Voy a apagar las luces. Y os lo voy a enseñar. Ya os lo he enseñado, creo. Que ya lo he puesto de arriba a abajo. Pero para que vierais nada más como estaba hecho. Ahora ya con todo apagado. No sé. 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 Si ha gustado o no ha gustado, yo he la idea que tenía, que todo fuera blanco. Es lo que a mí me ha apetecido este año y es lo que he hecho. Si os gusta, me alegro. Si no os gusta, ¿por qué le vamos a hacer? Ya sé que no es el mismo árbol que estáis acostumbrados ustedes a verme, pero es lo que a mí me apetecía hacer. Y aquí lo tenéis. En el sitio que yo quería, bueno, yo quería en este, pero no ha podido ser, pero en este lo veo muy bien. Lo que pasa es que al entrar el sofá, lo que es, ya lo veréis en los vídeos que ya haga el recorrido completo, lo que es el brazo del sofá tapa un poquillo, por eso lo he puesto más en alto. Pero me ha gustado, me ha gustado el sitio, además, donde ha podido ser. Pues ya está, que tengo que editar, esto está torcido, yo voy para allá o para acá, parece que voy para allá. Que sí, que sé que van muy tarde en mis vídeos, pero ya os digo, no me he encontrado bien y no he podido hacerlo. Es que no os puedo decir más nada. Que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas, muchísimas gracias por haber entrado en este canal para verme. Que he leído todos vuestros comentarios, creo que lo he dicho al principio, creo que he contestado unos pocos, pero todavía me falta. Y que ya lo que viene es la decoración de aquella parte del salón, ¿vale? Venga, muchos besos. Chao.